hola que te quedamos en un nuevo video y bienvenidos a wolf online 2 les prometido que va a llegar una sorpresa y bueno yo prometo las cosas yo siempre prometo las cosas pero bueno esta era la sorpresa y como va a ser el titulo alex? bueno creo que ya todos vieron el titulo que se llama llega la sorpresa bueno gente que les parece si comenzamos a jugar? hay unos zorritos y bueno yo cuando me dejaron el juego no sabia que hacer entonces supe las reglas gracias a mi calculadora digo mi cerebro calculadora que tengo un cerebro mi cerebro que tiene una calculadora pero bueno vamos a dejar de hablar pero mejor dicho vamos a dejar de hablar y vamos a comenzar con este juego muy bien acabamos los lobos este es como de wild wolf este es de mutantion wolf y este es de snow wolf vamos a comenzar con este si 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 venga pues vamos a empezar por este nuestro objetivo es vamos a comenzar con este Gracias. 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 No, yo no quería entrar ahí. No, no. Acá no. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.